Y hasta aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, quien ahora además de dedicarse a temas de salud, se dedica también a la política. ¿Cómo ve, señor? Muy bien, muy bien. Qué bueno, que incursionas. Sorpresas que da la vida, ¿no? No, pero parece excelente que participes. ¿De verdad a usted sí le gusta eso? No, bueno, me gusta que tú lo hagas, pero creo que la gente comprometida debe... Sí, sí, sí. Fíjate que soy feliz. Porque, bueno, hay que informar al público que te nombraron coordinador de organización de Morena en el municipio de León. Es correcto. Así es, eso es correcto. Menuda tarea, ¿eh? Porque León es la ciudad más grande del estado. Sí, menuda tarea y menuda responsabilidad. Pero mira que con mucha gratitud, y esa es la realidad... Ya te entregó López Obrador tu nombramiento. ¿Ya te tomaste tu peje foto? No, no me he tomado mi peje foto. Los peje zombies deben tener una peje foto. Sí, oficialmente ya lo soy. Pero, bueno, y lo soy más en corazón, en alma, porque la realidad es que, pues sí le estamos haciendo camino a las calles de León, Guanajuato. Tú sabes que siempre estamos metidos en las cuestiones del ir y de venir de la estadística, la ciencia de las calles, este arte de las ciencias sociales, de las humanidades. Y, bueno, ahí estamos metidos en esta reconstrucción sensible de cada barrio, de cada calle, de la puesta casa a casa y persona a persona, que en realidad es lo que apasiona, y que después lo subes a ser territorio académico y después voluntad de gobernabilidad. Ese es el asunto. Muy bien. Entonces, más que felices. Bueno, pero, y hoy nos vienes a hablar precisamente del municipalismo en Salos. Fíjate que sí. Te comento algo. Ahora con lo del dengue, han dicho que los municipios no hicieron la tarea de la descacharización. No entiendo por qué lo dicen hasta ahora, no entiendo por qué nadie en su momento se los pidió. Si la política pública de salud la dirige la Secretaría de Salud y hay direcciones de salud en los municipios, pues, ¿qué falló ahí? O sea, yo no veo que la Secretaría planteara ayúdenos con este tema y los municipios los mandaran por un tubo. Más bien creo que se les olvidó a todos. No, lo que pasa es que no. ¿O tú qué piensas? Lo que pasa es que hace falta la reconstrucción del sistema de salud. Eso es lo más importante. Te lo pongo aquí, mira, y justo lo que traemos. Nosotros estamos divididos en la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato por jurisdicciones sanitarias. Te pongo el ejemplo. Son cuatrocientos ocho jurisdicciones. En la jurisdicción cuatro, que está Acámbaro, Coroneo, Jerecuaro, Salvatierra, Santiago, Marabatío y Tarandacuao. Son seis. Son seis municipios que incluban una sola jurisdicción. Lo cual quiere decir que seis alcaldes no tienen el talante jerárquico de organizar a su comunidad ni establecer los recursos en el progreso de la atención de los servicios de salud. Pero ni muchísimo menos, por ejemplo, en lo que debe de hacer, que es las manos al presupuesto. De ahí, pues, entonces, que este es uno de los principales fugas del abandono del municipio hacia la propia salud en el Estado de Guanajuato. Yo te puedo decir, por ejemplo, hay un director de salud en el municipio aquí en León, pero la pregunta es dónde está su equipo. El doctor Sopeña. Sí, un día le preguntamos. Ya sea el doctor Villastana, que luego fue el presidente municipal. Sí, un día le preguntamos al doctor Sopeña, he dicho con todo respeto, colega, pero le decimos, oye, ¿y qué estamos haciendo? Y sabes qué ha respondido diciendo, no, pues, no sé. Esa es la realidad. No es el doctor Sopeña que, insisto, lo respeto, y es colega y es amigo. Pero esas direcciones deben de tener muy poco personal, ¿no? Hay un artículo, no, ninguno. La verdad que entra en el tema del dengue y de los cacharros en las casas, quien está participando es el CIAP. Así es. Son los que tienen la infraestructura. Así es. Pero, por ejemplo, los brigadistas del Estado. Te puedo decir que con este recorte presupuestal y esta mirada muy, muy baja y muy rara hacia lo que es el cuidado y el cerco epidemiológico de la Ciudad de León, no lo advirtieron. Apenas la semana pasada, por ejemplo, comenzaron a hacer, entre los grupos mismos de la Secretaría de Salud, el desarrollo de qué tenían que hacer y recordarles cuál es la campaña que hay que realizar. Cuando ya la explosión de más de 500 personas está contaminada con la enfermedad. 700 personas reconocidas oficialmente al jueves pasado, que es el reporte, y que todos, bueno, varios médicos consultados, unos muy eminentes, me dicen, las cifras oficiales son una décima parte de lo que está ocurriendo en realidad. Hay calles donde están contaminadas la gran mayoría calles. Ya no le llames manzanas, ya no le llames barrios ni colonias. ¿Cuál te garantiza que se va extendiendo el contagio? Ah, por supuesto. Si van a estar contentísimos son los que venden Tempra, mano, porque, pues, el paracetamor es planeta al planeta. En sus diferentes variantes. Pero la realidad es que las personas están abandonadas en el terreno de la salud. Ahora, por ejemplo, las joyas. Te pongo el ejemplo. Tiene 70 mil personas que viven ahí en el 2017. Bueno, aquí hay, es más, es mayor las joyas que Yuriria, por ejemplo, que a Paseo del Alto. Pero, entonces... A ver, no te quedas corto. A mí me han dicho que 100 mil habitantes de las joyas. Hay quienes te dicen, bueno, pero lo que pasa es que son asentamientos irregulares. Pero te están colocando dos médicos. O sea, las joyas es el municipio número 22, digamos. Hay 24 por debajo. Si hubiera 47 municipios en Guanajuato. Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, aquí, imagínate nada más la escasez que hay de trabajadores. Además, la sensibilidad de que te sacan, por ejemplo, a entrenamiento a un médico, a un par de médicos, bueno, ya se quedó una sola persona para la atención de todo ese territorio. ¿Cuántas unidades de salud hay en las joyas? Mira, por ejemplo... Está construyendo un hospital que por eso está parado. Sí, sí, bueno, pero no existe. Todavía no existe. No existe. Entonces, este es el problema donde el doctor Simi, vaya sin hacer ningún tipo de propaganda, salvó el primer lugar, el primer nivel de atención en la comunidad por los médicos. Los médicos privados, porque hay un salto muy claro entre los médicos del servicio social, porque les pagan los famosos 30 pesos y se lo da. No hay una degradación de la atención en la salud con este tipo de sistemas comerciales. Son eminentemente comerciales. Lo que quieren es venderte la medicina de la farmacia. Sí, claro. Los 30 pesos del doctor ahí como quiera. Sí, claro, pero sirvió. Pero sirvió porque fue algo que el sistema... Bueno... Sin análisis, sin nada... Bueno, pero así estamos... Esa es la cruda realidad. El sistema ventana, ventana, casa, casa... ¿Usted defiende al doctor Simi, doctor? No, no lo defiendo. No lo defiendo. Al contrario, pongo en la balanza que las instituciones comerciales... Creo que hay abuelitas que recetan mejor que algunos doctores. No, pero la verdad sí. Y ya hay quienes tienen el don de recetar. Eso también es cierto. Entonces, lo que sucede hoy es que está rebasada la estructura del sistema del sector salud en el estado de Guanajuato. Eso sí, te puedo decir en el presupuesto. Los brigadistas se tienen que esperar... Pero si hay muchas oportunidades, una niña que acaba de salir de 5 años, la hacen jefa de epidemiología. No, bueno, eso es un absurdo. Y lo peor del caso es que lo ponen como cabecera de grupo, digo, con la dispensa a la persona. Es médico y tiene todo mi respeto. Más sin embargo, no tiene el carácter, no tiene el criterio, no tiene la formación, ni muchísimo menos los conocimientos... La experiencia. Y la experiencia para salvaguardar a 5 millones 900 mil personas en el estado de Guanajuato. Por eso hoy hay epidemia de dengue en Guanajuato. Después de 10 años. Claro, habiendo sido grandes personas de trayectoria que, por supuesto, pueden contener... ¿Cómo ves tú la declaración del eminente médico Juan Luis Mosqueda, un destacado infectólogo y etcétera de salud, que dice que nos tenemos que acostumbrar al dengue, pues que ya llegó para quedarse? Sí, 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 bueno. ¿Qué opinas como médico? Juan Luis, te mando un saludo por allá, que fuimos compañeros y amigos del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Se equivocó, Juan Luis, se equivocó, me da la impresión que no... No fue su mejor momento. Me parece que también, sin darle ese abrazo cálido como amigo, no puedo dejar de decir que no fue su mejor expresión. ¿Por qué? Porque no depende justamente de un cambio climático. El cambio climático no es ni abigarrado, ni es sumamente tendencioso, no han bajado los grados. Vaya, es una temporalidad que sí puede ser que te habían deslizado los días de no lluvia, sí puede ser los días más cálidos. Vaya, pero no es abrasivo. Segundo punto, al abandonar el municipalismo hay un artículo que es de la Secretaría de Salud, que es el artículo 115 de lo municipal, donde se le da la responsabilidad al municipio para hacer toda esta contención. Por ejemplo, yo te puedo decir, los baldíos. ¿Cuántos baldíos hay en la ciudad de León? Pero ¿cuántos baldíos abandonados? Donde si tienes una estructura de parques y jardines, donde puedes hacer la descacharrización en esos lugares, el cortado. ¿Cuántas fugas hay de zapal en la ciudad? Ah, por ejemplo. Porque no es agua limpia la que busca el mosquito. Tú te vas por el malecón y, oye, está abierto. Entonces, y va pasando el agua corriente. Esos malecones abiertos ya no se usan en el planeta, o sea, dentro de las ciudades de derechos. Entonces, son circunstancias que si no... En Chicago tiene unos ríos muy bonitos y venezolos. Bueno, sí. Pero sí, Xochimilco también los tenía, señor, ¿no? En esos canales iracundas. Pero lo que te quiero decir es que si tú no hay una planeación, en una reestructuración para la vida humana, entonces, vaya, de brote te sale de la gobernabilidad estas crisis. Yo veo además que quieren dar respuestas más vinculadas a un control de daños político que a un control de salud pública. Que ese es el eje. Ese es el eje y vuelvo al tema. Tenemos al pobre secretario de Salud, ahora sí que como Patch Adams, decía yo, dando conferencias de prensa, manejando nebulizadores, juntando cacharros en las casas, cuando debería estar con su Estado Mayor concentrado dando instrucciones precisas. Claro. Maneja un ejército de sanitaristas. Y desafortunadamente a destiempo. Porque la cabeza de serie de la Secretaría de Salud es el armado médico. Hay una reunión, hay una conciliación, hay un consenso y sobre eso una política a decir y hacer en la congruencia de las necesidades municipales en cada una de las regiones. Pero no puedes manipular, por ejemplo, mayor peso a la administración que no te dé el presupuesto que ocupas ejercer. Por ejemplo, los brigadistas. Los colocan a descacharrizar, etcétera, etcétera, casa a casa, pero les pagas al mes y medio. Ninguno de ellos que les dan a trabajar... Pero no te metas con el primo Oligo Obrador Fernando Reynoso Márquez que me dicen que es el verdadero poder tras el trono en la Secretaría de Salud. No, bueno, y en los pasillos... Señor, en el pasillo de la Secretaría de Salud se sabe, pero todo el mundo lo calla. Pero eso no corresponde a la estatura que... Es que si no los corren. No, bueno, yo no te puedo decir que vale más pertenecer a una élite gubernamental ignorante a un niño que murió en Celaya. A 20 de una calle que tienen fiebre. Entonces, aquí no hay ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera línea. Aquí lo que tienes que hacer son ejecutivos que tengan peso, que sean líderes, pero por supuesto que hagan su debido trabajo. Si no, tú puedes ser primo de quien tú quieras y si eres bueno, extraordinario. Extraordinario. No estamos condenados con la filia. Estamos condenados con la ignorancia y con la aprobación de las buenas líderes de gobierno. Eso también es cierto. Entonces, en un voto imparcial, en un arbitraje sin doblarse a ningún lado, lo que la respuesta da en los ciudadanos son resultados de ausencia de enfermedad prevenible. Por eso nosotros estamos abogando en un nuevo programa donde está el estado permanente de sano. O sea, debería entonces el municipio ser más activo, descargar un poco la Secretaría de Salud, que hubiera manejo presupuesto. Debes desconcentrar, por supuesto, el presupuesto, el embalaje de medicamentos. Estas jurisdicciones sanitarias son de repente más fuertes que muchos municipios. Ah, no, y son más fuertes que un gobierno municipal, porque tienen todo el resto del poder y sobre todo tienen el poder de la información. Porque si la cabecera municipal, por ejemplo, te dicta que hay un brote, en este caso, por ejemplo, de dengue, son manipulados los números y no llegan a la concentración más alta de la Secretaría. Lo que pasó en Juventino Rosas, en Santiago de Cuenda, que había 200 casos. Claro. El Secretario de Salud salió a decir que solo había 5 y quedan 5 kilómetros de ahí. Ahí alguien falló. Hoy tienes... Es toda la cadena la que falla. Hoy tienes a Juventino Rosas registrado con 100 casos todavía un mes después. Pero alguien acierta, señor, en esas decisiones de callar la verdad. ¿Sabe quién? El Mosco. Claro. El Mosco no sabe de política. Ese Eguedes aegypti es bastante listo y tiene muchísimo sentido común. Él no le importa la autoridad, ni la regulación, ni la coordinación, ni las filias farmacéuticas, ni los presupuestos. Pues ya Juan Luis Mosquera dijo que debíamos acostumbrarnos. Es un triunfo del Mosco. Deberían haber leído con singular alegría. Mira, mira, y ahí también estoy en desacierto, porque el Mosco, sus patitas son de circulares negras y blancas. Serían como las medias del Milan o del Santos. Entonces, León estaría derrotado. No es así. No es así. Hay muchas cosas por hacer. Una de ellas es, es más consciente ahora la sociedad que la propia estilo de gobernar de la Secretaría de Salud. Hoy hay que decirlo, hay que decirlo fuerte, hay que decirlo sonoro, hay que decirlo con respeto. Te quiero decir, por ejemplo, que el sistema operativo, es decir, las líneas no gerenciales, saben muy bien qué hacer. Hay médicos que son extraordinarios. Te dejo tarea del dengue en sí mismo, porque esta división que se hace entre benigno, maligno, de primera vez, de segunda vez, peligroso y no peligroso. Que antes era hemorrágico. Exactamente. Para que nos ilustres y nos digas de qué debemos preocuparnos. Lo hacemos y lo hacemos con detalle, recordando que aquí lo que importa, y lo digo bien, y lo digo de buena intención, no importa los partidos políticos que gobiernan, no importa las personas que están inmiscuidas en gobernar, lo que importa es que la ciudadanía esté bien, independientemente de quién lo haga, lo tiene que hacer de la manera correcta. Entonces, aquí igual es el espejo. Los que no estén funcionando, se tienen que ir. Claro. Imagínate que esto hubiera pasado en el trino de Bárbara Otero. Yo ya imagino a todo el mundo culpándola y a Villasana también de lo que pasaba. Y nadie dice nada porque gobierna el PAN. Así es. Son motivos que, si bien es cierto la política pública y la gobernanza, dependiendo de la mirada que tengan ciudadanas los gobiernos, son las ejecuciones que tienen sobre la ciudadanía, recordando que el gobierno es para hacer felices a las personas, es para hacer un recaudo de bienestar. Para evitar que estén en riesgo. Así es. Y este es un asunto de Guardia Nacional. ¿Cuál es la primera? Usted no puede ser feliz. No, jamás. Dicen que se siente uno muy mal. Ah, pues se mueren. Bueno, y aparte... Se mueren y las colaterales de la familia, la angustia, tienes repletos los hospitales privados y las personas no tienen en el buró, señor, dinero para pagar. Recordando que en este estado, el 62 al 65% aún la salud es pago de bolsillo. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus opiniones de siempre tan bien fundadas. Una pausa para volver enseguida.